Las orientaciones operativas desplegadas por el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes para la contención de los delitos se dio con la captura de una persona que portaba estupefacientes en Fonseca. Momentos en que los policías realizaban patrullaje por la calle 14 con carrera tercera, abordaron una motocicleta de color negro, conducida por Aimer Saeed Mendoza Solano, para practicar un registro a persona y al rodante. Al inspeccionar la motocicleta, los uniformados encontraron que la placa estaba debajo del asiento y tapaba cinco bolsas plásticas con marihuana en su interior, como también otra que tenía 21 cigarrillos artesanales de marihuana. De acuerdo a las labores de vigilancia, esta persona al parecer se dedicaría a expender sustancias estupefacientes en Fonseca. A Mendoza Solano le materializaron la captura por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y lo dejaron a disposición de la Fiscalía Unida de San Juan del César. A Mendoza Solano le materializaron la captura por el delito de tráfico, fabricación y portefefacientes